Fue una movida que se comenzó a gestar el año pasado aproximadamente para esta misma fecha. En el mes de mayo presentamos el proyecto y salió por ordenanza al Consejo Deliberante. Lamentablemente no todos los concejales acompañaron. Pero bueno, a seis meses está el espacio construido. Así que bueno, eso es fundamental, ya está funcionando y va a funcionar a demanda de jóvenes, de amigos de jóvenes que entiendan que sus compañeros o relaciones tienen problemas, de familias que, y bueno, a partir de ese lugar va a comenzar a funcionar. Quizás sería importante mencionar en qué consiste, cómo es, aun cuando cada espacio de esto se da su propia dinámica, porque tiene que ver con el lugar, con las características de la población. La idea es que esto tenga tres núcleos básicos. Un espacio terapéutico, un espacio de recreación, deportes, actividades de esa naturaleza, y otro espacio laboral o promocional del trabajo. Así que dentro de eso habrá terapias individuales, grupales y o familiares, y después las actividades que se van desarrollando durante el tiempo, porque este es un dispositivo ambulatorio diurno. O sea que va a funcionar en la mañana, en principio, y los jóvenes pasarán ahí unas horas, unas cuantas horas, y volverán a sus hogares, que es la idea, ¿no? Digamos que cada cual vuelva a su casa y a su medio ambiente habitual y normal con todo el acompañamiento del grupo familiar o, en su defecto, referentes, amigos, para que lo acompañen en este tema que es problemático para su vida. Es importante destacar acá que estos espacios se ocupan de el uso y el abuso. Las problemáticas de adicciones que requieren internación de tiempo completo, con alojamiento y demás, no son competencia de este espacio. Acá no hay alojamiento.